La prisión de Atlanta, Georgia pero para Juan el Moro no es cosa del otro mundo. Era un domingo de ramos entre las once y las doce, cuando Juan salió de misa, de sótana y de capote, así se escapó de adentro vestido de sacerdote. Lo más bonito del riesgo, lo vio un guardia de una torre, cuando Juan montó en un carro, de daño y de los mejores, ahí lo estaba esperando, la dueña de sus amores. Salieron de aquel peligro, como a Juan le dio la gana, después vino la sorpresa, cuando le dijo Mariana, robé el Banco Nacional, el viernes por la mañana. Y como estuvo el asalto, le pregunto Juan tranquilo, igual como tú asaltabas, amorcito consentido, no te hagas el inocente, si yo lo aprendí contigo. Como no conozco el miedo, dijo Mariana, pulido, y mucho menos ahora, que yo te traigo conmigo, que señora tan valiente, traía bien puesto el vestido. Eran seiscientos mil pesos, en moneda americana, los que ya se había robado, el viernes por la mañana, no cabe duda, señores, que valor de mexicana. A los dos la federal, los busca como un tesoro, mientras Mariana pulido, con su dueño Juan el Moro, andan de luna de miel, por reinos hay matamoros.